En serio, gracias por estar con nosotros, por tener esa energía, y a mi eso es lo que me encanta de ustedes, en serio, desde que estaban allá, desde ahora con este proyecto, sinceramente, como lo comentamos, ya llevan un año, vamos por más. Vamos por más, si Dios quiere, por supuesto, si el público nos sigue recibiendo tan bien como está ahora, y por supuesto, ustedes los medios de comunicación que anotan el espacio, gracias Gabo, porque ya son también 10 años de conocer, y siempre eres un sol, una adoración, te queremos a mi familia. Mi vida, ¿lo haces? Mi corazón lucía, saben que las amo, saben que soy. Cada día te ves más guapo, eres un hermoso. Ay, soy casado, soy casado, entonces ni modo, me perdiste, me perdiste, en algún momento te lo dije, en algún momento te dije, tú y yo somos uno mismo, uuuh, uuuh, y todo eso, y no más, tú no quisiste, entonces, mi vida, me perdiste. Bueno, está bien, yo la verdad, ¿con qué señorona te perdí? Disculpa, la verdad, no hay falta. Le mandamos un beso a la mococha, ¿cómo era con mucho gusto? Un beso, felicidad. Señoras y señores, ¿estuvieron con nosotros? Techi, Ani, Sexy, Cumbia. Dios mío, esto es... ¡Al ritmo, pulpero! ¡Al ritmo, pulpero!